Hola, buenas tardes primero que todo, la verdad, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que estoy muy contento, como te platiqué también aquella vez que estuvimos aquí, esa ilusión de regresar aquí con este equipo, con este nuevo sueño, nuevas metas que tienen, la verdad que para mí es muy importante, es una gran estructura que ahora, como tú lo dices, estamos peleando dos mexicanos por el liderato de goleo, eso para mí es algo súper importante que ahora y siempre he visto y he trabajado para esto, entonces el trabajo y la dedicación y el esfuerzo que día a día se da es producto de todo esto, entonces voy a mi casa tranquilo, estoy muy contento y más que todo aprovechar a la familia que al final de cuentas también ellos son los que cooperan mucho para yo estar mejor y para dar lo mejor de mí en esta que es mi profesión y que es lo que más quiero. Primordialmente la verdad, gracias por lo comentado, lo segundo la verdad creo que la selección tiene un gran equipo, ahora sí que yo te lo podría decir, los compañeros que ahorita están defendiendo el tricolor para mí son los mejores, por algo están ahí, entonces hay que seguir nosotros a lo nuestro, seguir trabajando, seguir demostrando de lo que somos capaces y si algún momento llega a darse la convocatoria para selección nuevamente, ir y aprovecharla, pero por ahorita seguir demostrando aquí en mi equipo, seguir colaborando y dando lo mejor de mí para mí, para mi equipo, para mi familia, para esta afición, entonces ahorita solamente tengo que enfocarme y seguir buscando la posibilidad de seguir haciendo goles aquí en Puebla. Claro, claro que es muy difícil la verdad el ver que a tu compañero y más cuando estaba en un gran momento y que le pase lo que le pasó, es difícil de asimilar y es difícil para uno mismo también como amigo, aparte de la profesión que tenemos ahí con Fer, es algo que no nos gusta para nadie, entonces en lo siguiente me entusiasmó, me entusiasmó demasiado tener la oportunidad aquí en Ico Mediar, la oportunidad de jugar aquel primer partido contra el Cruz Azul, entonces fue aprovecharla y dar lo mejor de mí para salir adelante y tratar de aprovechar lo mejor que se pudiera cada momento y cada minuto en cancha y en cada entrenamiento también. Aparte de todo, la verdad que es una gran persona, la verdad que yo si es un gran jugador, aparte de ser un gran jugador, de saber lo que ha vivido en toda su profesión, yo creo que la buena persona que es, eso es lo diferente de él como persona, entonces para mí es un honor estar con este tipo de personas como lo es él, como son todos mis compañeros, entonces al ver que todos ellos disfrutan cada gol y cada festejo mío, entonces para mí es una ilusión, es unas ganas de seguir adelante y seguir matándome por este equipo que es lo más importante y así como él lo demuestra ahorita que no está jugando, lo estamos demostrando todos los que estamos dentro de este club para conseguir cosas buenas y seguir adelante para cualquier cosa. La verdad que, bueno, el nunca bajar los brazos, el siempre salir adelante, el siempre seguir buscando la manera de mejorar, de trabajar, de estar con esa ilusión de no regresar, de estar, al contrario, siempre buscando ir mejor, hacer las cosas mejor, entonces como tú dices ya son casi 10 años, 10 años y la verdad que mi entrega, mi trabajo, mi dedicación, mi esfuerzo, mi profesionalismo, mi, ahora sí que todo de mí siempre ha estado enfocado en dar lo mejor de mí para, para ser la persona que ahora en este momento lo estoy haciendo. Otra de las consecuencias por la cual es el equipo que ahora tenemos aquí en Puebla, Nico, la forma de jugar, los jugadores que están aquí, la verdad que me han ayudado demasiado a crecer tanto como persona, como jugador y ahora sí que si tú te pones a ver el equipo de Puebla, es un equipo que gusta cómo juega, que agrada cómo juega, entonces tiene mucha llegada, tiene mucho trabajo y entonces es algo que aparte de todo lo que se trabaja, aparte de lo que soy y de lo que yo he vivido, eso es algo que es muy importante para yo estar logrando estos momentos ahorita aquí con Puebla. Sí, ahora sí que ganar los tres puntos, eso es lo que se ha trabajado y lo que se han pensado desde que, desde que se terminó la semana de contra, contra Tigres, entonces esa, esa, esa ilusión y esa apuesta está ahora en ganar, en ganar y sacar los mayores puntos que se pueda, viene Pumas y después América y entonces ahora Pumas es, es un equipo que, que como tú dices, es, es de los grandes y entonces es un equipo que no va a dejar nada por muerto y hay que nosotros también buscar la manera de, de salir adelante para, para dejar los tres puntos aquí en casa y ir con nuestras ilusiones todavía a lo más alto que se pueda para, para también entrar al repechaje en mejores posiciones. Gracias. 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 Gracias.